No hable mal de mi mamá De mi mamá Ya te voy a dejar una puta Una botella Una botella Una bolsa eh Te vas a hacer la mierda Viste la que a Yeguta que estaba allá para abajo Ya te voy a dejar una cámara Ya te voy a dejar una cámara Una botella Realmente que estamos en Navidad Pues estamos lo que es Ya Arreglando las canastas Para llegar al día de mañana 10 de mayo Realmente felicitando a las ganadoras Me parió Y me engendró en su vientre nueve meses Solo en pensarlo Eso me enfurece Yo mantendré su nombre siempre en alta cima Yo lucharé contra vientos y neblina Para proteger la mujer que me crió La mujer que nunca me abandonó En este día de madre Hoy perdón te pido Si en esta vida yo un poco malo he sido Si me perdonas yo te agradeceré Eres en mi vida el más bonito ser Un ser que siempre yo recordaré Están muy bien Y tus días siempre los desdejaré Para que exista otra en este mundo como tú Tendrás que volver a nacer Nacer Como podemos chapar ahí una soda Una fuerza de papel Puede ser un jetón de huevo Una caja de pez Muchos derechos de pijoles Pues la entrega será eso de las siete de la tarde en adelante Y comprensión que hay en tu corazón Era la casa de Carmen Pues creo que ya la mayoría de las ganadoras Que la mayoría de las ganadoras Me lo conozco Que ya va mal Tú sabes Tienes ganadoras Mucho tiempo Cuatro, cinco, seis, sierra que solo tienen todas madres del mundo amor sin condiciones es el amor más profundo y por tu vida todos los días yo celebraré para que exista otra en este mundo como tú tendrá que volver a nacer 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 pues sí porque falta una por todo tu amor y con presión listo las canastas ya están todo terminando esperamos las horas del tratarte para hacer la entrega a la ganadora